Música Viene el Minium, viene el Deseo, viene el Secreto de Houston, viene la lluvia de fuego, el Presumido Gracias por invitarme y gracias a Dios por estar aquí Y bueno, no nos queda más de que pues invitar a toda la comunidad de aquí de Oaxaca Y los que colindan aquí con Oaxaca, que es Puebla A que vengan, que no se pierdan este espectáculo Y pues un abrazo para todos los que nos van a ver hoy Y los que están en la Unión Americana también, como no Porque son los que más están en, ahora sí que en Internet Hoy, con don Alberto Figueroa Rancho el Presidente Música 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 Hoy estamos de fiesta, señoras y señores, estamos arrancando la feria En honor a nuestro santo matrimonio, San José Sanoteaca No hay más, bienvenidos, señoras y señores Hoy vienen los zonas inigualables Rancho el Presidente Música 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 El presidente trayendo siempre en la sangre la tradición de sus raíces. Señoras y señores, bienvenidos a nombre de esta personalidad dentro de lo que es el Jaripeo Ranchero, fue una persona que no le preocupó tener 20, 30, 40, 50 trozos. ¡Venganle al alcanza para los tantos fielos! A como se dé la jugada, dijo, vamos a hacer un espectáculo. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos, nos des valor y destreza para realizar nuestras montas. En cada uno de los jaripeos en donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete de la poca difícil en esta vida, la vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos aquí presentes. ¡Dame puerta! ¡Fuera capas! ¡Fuera gente! ¡Vengan los camisoles mis valientes que tu mundo la da por buena! ¡Amen, y que venga la viana y el plazo! ¡Avencimientos y el de los aquí! ¡Cien! ¡Listo! ¡A la jugada! ¡Aviendo el compás! ¡Listo! ¡No! ¡No voy! ¡No voy! ¡Listo! ¡Vengan los camisoles mis valientes que tu mundo la da por buena! ¡No sé mis valientes que tu mundo la da por buena! ¡Vengan los pedazos! Por el amor ya me llena de hecho no me verá Porque esta vez no la vez son la de aquí no para Que consuman el animo aprender también Que beso de los barranitas el mundo se me dio Para la gente de Santiago en la Amazona, Oaxaca Listo Viene el desquil de escuela libre Listo El día 26, tumbó el ritmo de la femenina El día 26, tumbó el ritmo de la femenina Le pido que le interese Venga Listo 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 ¡Sentiendo presunción! ¡Vamos de manos izquierdas! ¡Más sin señor! ¡Muerda! ¡Muerda! ¡Muerda, señores! ¡Ellesa! ¡Ahí está el pepe de la puerta que se me traje con ese animal! ¡Es un todo pericano de los inigualables! ¡Dónde está el presidente! ¡Si señor San José! ¡San congando a la rata! ¡Buena vuelta, chicas! ¡Un aplauso! ¡Se llegó la hora, muchachito! ¡Ahora Manequillo! ¡Es un todo nuevo! ¡Que pertenece a los inigualables! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Muerda, señores! ¡Ven, ven. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Ahí está, puesta! ¡Venga! ¡Oh, fiel! ¡Venga! ¡Wenga! ¡No en todas lasemarkoticiones! ¡Ahí está, likeda la pierna, perfectamente! Ahí está. No pasa de que te haga tronjero, que te agrande que ya tienes. Señoras y señores, que se oiga fuerte el aplauso. Los de Don Alberto, los de Don Alberto, síganos a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Ya está, estamos, estamos a través, y lo pueden llegar ya, a través de Todos Somos Caribeos. Así es que chiquenlo, en Todos Somos Caribeos, los irigualables, derecho presidente. A todos en cada uno de los lugares, Michoacán, San Luis Potosí, Colima, Puebla, Oaxaca. Hoy es un orgullo poder estar con todos ustedes. ¡Viva Santocer! ¡Viva Santocer! ¡Viva Santocer! ¡Viva Santocer! Quieras de cariño Quieras de cariño